Hola amigas, bienvenidas a mi canal de La Caprichosa. Hoy os voy a mostrar cómo saco yo los patrones de la aplicación Pinterest. Es totalmente gratuita, las revistas de password saco muchos, pero os voy a enseñar cómo podéis hacerlos desde esta aplicación. Tenéis absolutamente toda clase de patrones. Miráis a vuestro ordenador y ponéis Google y aquí en buscar vamos a marcar Pinterest. Terminado en T. Y voy a poner patrones de password. Le damos aquí a los primeros que salgan, yo le doy al primero que ha salido y veréis todo lo que nos va a salir. Aquí están los patrones. Y mirad, lo podéis ir calcando y os lo voy a demostrar. Al tener el ordenador luz se ve muy bien. Yo con un folio, que si tenéis papel de seda aún mejor, pero fijaros, con un folio se ve perfectamente. Y lo podemos calcar con un lápiz suave sin pretar, porque estáis en la pantalla de un ordenador. ¿Veis? Aunque os torcéis un poquito, luego lo corregís. Aquí nos sale cantidad de patrones de las muñequitas. Samba, bonet, mirad, el patrón de las muñequitas, con el perrito, mirad, ¿ves? Si son de casitas, pues te sale todo de casitas. Mirad. En mi perfil. Aquí estoy. Mira, aquí estoy yo. Pongo mis vídeos. ¿No veis? Todos mis trabajos. Mi bolso, que es el tutorial que está en YouTube, también lo he puesto en Pinterest. Y hay muchas que lo comparten desde aquí. Lo he querido hacer, porque muchas de vosotras me habéis dicho que no tenéis impresora, que no sabéis descargar los patrones. Entonces he querido dar la idea para que veáis que aquí, en Pinterest, tenéis absolutamente todos los patrones que busquéis. Estos son todo plantillas, patrones de hexágonos. Aquí también está este mío, de los hexágonos. Y si le doy, pues sale hexágonos de otras, de otras labores. Y fijaros todos qué cosas más bonitas. Mi archivador de password, ¿os acordáis de él? Ese también está en el canal. Ahora me bajo y hay más archivadores, ¿veis? Todo ideas. De unas y otras. Al poner yo el mío, pues salen los de otras. Y así nos vamos ayudando unas a otras con las ideas que compartimos en Pinterest. Nos dejo con mi dibujo, con mi bolso. Bueno, amigas, espero que os haya gustado todo lo que os he mostrado. Me despido con mi bolso, que lo tenéis en el canal. ¡Kín,M adulate! ¡No!